Bueno, hoy les voy a mostrar que voy a hacer almuerzo, voy a hacer unas pastas con unas tortillas, ya las tortillas ya las tengo hechas, entonces vamos a proceder. Bueno, ya tengo el caldero ya aquí en el fogón, así que vamos a proceder echándole la cebolla y el ajo. Bueno, ahora le vamos a echar el cebollín, ya, huele delicioso ya desde ya. Por último vamos a echarle el tomate. También le voy a echar un poquito de caldo, razonador, un poquito de color. Revolvemos. Ya las verduras están casi cocidas, ahora le voy a echar crema de leche, que a mí me fascina echarle crema de leche. Le vamos a vaciar las pastas que ya estaban previamente cocidas. Echarle un poquito de sal. Vamos a echarle un poquito de agua, de las pastas. Y ya pueden ver cómo va quedando deliciosa estas pastas. Y aquí tenemos nuestra deliciosa pasta para el almuerzo, ahora la voy a preparar. Bueno, mire, ya voy a preparar las tortillas rellenas de mis pastas. Estas tortillas ya yo las había hecho en un video anterior, las pueden buscar, que ahí están, son caseras, rápidas de hacer. Así que vamos a empezar a armarlas rapidito. Este es para mi almuerzo, me fascina. Aquí está la tortilla, ahora le voy a echar un poquito de, un pedacito de aguacate, de aguacate y un pedacito de queso. Queso casero. Y ya, tengo mi tortilla rica. Si quiere echarle un poquito de mayonesa. Son tortillas rápidas y sencillas de hacer. Pueden ver cómo quedó. Y son deliciosas, veganas. Esto es para una persona vegana. La pueden ver perfectamente. Bueno, gracias y vemos en otro, en otra preparación de alimentos.